¿Qué está haciendo él? ¿Sabes? ¿Sabes qué está haciendo? Pero ahí está. Se le jodió la mujer. Se le jodió. Ah, sí, lo que pasa es que ya rato está pinchando. Por muy malo que ha sido, mira. ¿Anoche tampoco llegó? No, tampoco. ¿Ya son dos noches? Ya. ¿Pero no le he llamado ni nada por la nena? No, no me ha llamado él ni yo tampoco. No, pero como usted está ahí peleando de que no ha llegado. Pero sí, porque yo quiero saber. Que le va a hacer problema a la amiga. Que le va a jalar el pelo. Ahí se le va a jalar, pues a ver. Alguien está esperando. Tal vez. Ahí va, ve. A ver, o ya. O ya como sea, no hay esa. ¿Tal vez le va a dar ella la comida? A ver, comida le llame. ¿Y dónde se está quedando, digo yo? A ver. Llevo una pana ahí. Ah, no, y se puso a un lado. Voy a darse con la señora. ¿Será que alguien es él, ma? Sí, sí, se le va. Me voy a poner aquí un rato. Ah, yo digo que no. De aquí no conozco nada. Ya no vio, ve. Ya no vio, eh. Ya, ya no vio. Sin imaginar. A ver, no se va. Vamos a preguntarle y luego van ustedes. Ajá. A ver si le vamos a preguntar primero. A ver si nos dice a nosotros. A ver qué nos dice. Claro. Voy a darme de abierto. Ya, abra. Voy a darme de abierto. Voy a darme de abierto. ¿Qué le es? Ay, qué te va a ver. Elmer. Elmer. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No me arranca esta cosa. Ay, bueno. ¿Y la chintona fue? Ay, no está en la casa. Pues a ver. A ver, no me ha sido. Yo aquí. Ya ya venía aquí a ver a algo. ¿No ha ido a aceptar esta cosa? No, por el momento todavía no ha llegado. No ha llegado. ¿Pero por qué, pues? ¿Le tienes miedo a aceptar? No. Porque va que ese día también cuando me sacaron, pues, de la, para la calle y, de ese día no he regresado ahorita a la calle. Ah, yo pensé que sí. No. ¿Y si estuviera aquí, qué les dijeras? Las óculos, vaya, a ellas. ¿Un ejemplo, pues, que viniera ahorita? ¿Te preguntara por qué me han llegado a la calle? Ah, porque ellos también me echaron de ahí. No es que me echaron o que me sacaron de la calle. Sí, sí, porque es mi ropa, ¿no? Porque no me han echado todavía, porque mi ropa ahí está todavía. ¿No ayudaron? No, solo fui a traer una mudada, pero mandé a traer a la patoja. Ah, mierda, abeja. ¿Será por eso? Por eso es que me fui a bañar también. ¿Y dónde se ha estado quedando, pues? Pues allá donde estaba la amiga, pues. Ah, no manches. Con la amiga, se fue. Sí. Y buscándole problemas. Pero ella, bueno, que la otra vez dijo de que sí le daba cabida, que no sé qué. Ah, sí. Por eso es que solo viene a traer una misma mudada, pero yo la entré ahí a la casa también. Solo fui a... Mande a la... Y eso la chenta no lo sabe. No, sí. De comienzo. Pero él viene, él venía con nosotros, quería nos preguntar. Siempre, disculpe. A ver si le decís lo mismo. ¿De su casa? De su casa, me quedaba de asustado. Sí, güey. Igual ella era la que quería venir. Y cabal, la encontramos por acá. Lo que pasa es que no ha llegado. Ella pensó que usted iba a regresar luego. Ajá. Ahí a la casa. Ah, sí. Lo bueno es que ahí estaba en el carro con él. Hasta ahora lo va a ver, entonces. Lo componer esto porque está bueno. A ver, no sé. Ahí se dice. A ver si le arranca. A ver. ¿Qué están enseñando aquí, padre? Componiendo mi mozo, no miras que estoy componiendo. Es decir lo que nos dijiste, padre, si tenemos que decirle a ella. ¿Por qué no has llegado allá de la casa? No sé, me sacaron de la calle, güey. Pero ya van dos noches, ya. Tasi que era algo hubiera llegado a decir cómo está la nena. O si ya no querés estar conmigo, tan siquiera algo me hubieras dicho. ¿Y cómo voy a llegar si enojados estaban los dos con esto? No, pero vos tenés que ir a ver tu nena, dice eso. Pues sí. O ir a traer tu ropa, el que sea, güey. Mi ropa no la lleve a traer, solo ese día que mandé a traer a la María Alicia para sacarme una mudada. ¿Y a mí la María Alicia no me dijo nada? No. Sí, ella no te dijo nada, ya sin problema. Ella le sacó la ropa. Ah, no, ella le sacó la mudada. Entonces, pues también. Sí, porque la cheta estaba enojada junto con Gersa. Algo que no me importa, pero este muerto no está el nombre tuyo. No, está el nombre de él. A nombre de él, pero yo le ayudaba a pagar. Ah, entonces es de los dos. Pues sí, es de los dos. ¿Y dónde te estás quedando, güey? Ah, ahorita allá donde la amiga. Mira, ya viste. ¿Ya vio aña Vicente y usted le dijo que aquí y allá? ¿Qué es cierto que dijo Cucho entonces? ¿Qué dijo Cucho? ¿Que Cucho te había visto en el cruce con ella? Cucho no me había visto nada, güey. ¿Y no, vos estás diciendo que con la amiga dijiste, güey? Tal vez salieron. ¿Por qué no trajiste a Cucho entonces? Pero Cucho sí dijo que te había visto salir en el cruce. Ah, pero cualquiera puede decir algo tal vez que no es. Igual como a vos, me pueden decir algo que tal vez no es cierto. A cambio, que vos me hubieras visto, sí. Pero a mí Cucho me dijo que si yo hubiera salido con vos. Yo le dije no, le dije yo, porque yo con él no he salido. Porque ya van dos noches, le dije yo que no ha venido él a la casa, le dije yo. ¿Voy cómo crees que llegue? No, ustedes dos con Gerson me sacaron para la calle. Pero hubiera llegado a dar una explicación, tal siquiera algo, decir mira pues, yo ya no voy a estar con vos. Ah, vos tú viste conforme que me sacó Gerson de ahí, va, es que como que ya no me quedé ya. No tenés la culpa, no querés ayudar en nada. Pues sí, vos tenés la culpa. Tal vez está bien con la amiga, doña Vicenta, por eso ya no he querido regresar. O sea, a ver ahí él decide qué va a hacer. Sí le dio entrada a la mierda. Ajá, sí le dio entrada. Sí, porque ella me fui a bañar. Ya ves. No, él sí es tompón. ¿Qué hace la india? No, con ella no, está aparte. Me está diciendo con él. Lo que sí es cierto es que qué él dijo fue de que como usted está quedando con Gerson. Gerson no se está quedando conmigo. Yo tengo mi casa, vos. Pues sí. ¿Quién sabe que allá quedo dos noches, pues tal vez con él te quedaste. Pues la cara que busca vos. Yo tengo mi, mi casa, digamos que estoy posando, pero sí. Vos como me echaste, ya no venís libre, es que la chanta te dice que ya no he llegado, vos llegaste. No, hasta ahorita es que ella me llamó, pero de ahí no me ha llamado nada. Creo que vos le enfriaste ya el motor que tiene. A la cara, un becho. Pues sí. Ni que moto fuera. Ni que caliente, igual que vos fuera yo. Ella no es así, vos. Tal vez le estás aguardando, como te dije ese día, la panocha. Como ya no le has dado ya. Y todos modos, uno tiene que ir a buscar por otro lado. Entonces vos ya te dieron ya. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, pero hay que buscarme, es uno. ¿Eso es lo que quiere decir? Es que yo sigo. Vaya, eso es lo que estás diciendo vos. ¿Eso es lo que le estás diciendo? ¿No es así? ¿Nadie está diciendo nada? Más claro que nada. Pues sí, señor. Ya ves que te he dicho, más vale hacer las babosanas, que se está pensando lo malo. ¿Y él sí ya lo hizo? ¿Dice, miren? Todavía no, porque uno tiene que ir a buscar, estoy diciendo. Ya que ella ya no quiere, ya conmigo. Él sí ya lo hizo. Como si no me voy a tener que quedar atrás yo también. No, con Jerso todavía quiere. Ahí, me voy a quedar yo atrás, sí. ¿Cuánto? ¿Por qué tanto defendes a él también? ¿Los estoy defendiendo porque vos hiciste las cosas y todas las cosas tienen que... Yo no he hecho nada, hasta que vos comenzaste. ¿Vos comenzaste primero? ¿Por qué crees que me quedé con los brazos cruzados? ¿No puedo quedar con los brazos cruzados viendo las cosas que vos estás haciendo? Imagínate, ese día dijiste que no ibas a pagar la luz y que entonces de gratis ibas a estar viviendo y que te pagamos todo. ¿Vaya que no lo pagué porque me la vamos a gastar con la calle? Que te pague ya, porque Jerso ahí nada que ver. Yo como le dije a Jerso que él no tiene nada que ver con eso de la luz y del... Pues sí, porque no fue que lo gasté. Dijo que a él le están mandando que lo pague. Por eso, va que no lo pagué, pues, no te dejé con esa cara a la calle. Ustedes tienen derecho para Jerso que lo pague. Pero ahorita lo que se debe ya es de lo que ella se consumió ya. Y de los dos días para comer, ¿cómo le ha hecho? A ver, ¿cómo le ha hecho? ¿Cómo le ha hecho para comer a la nena? Ahí, mire, ¿cómo le ha hecho? Hasta eso no le reclamo. Por eso aquel es como él, porque ella también. Ay, vio, ¿cómo le ha hecho? Yo no le estoy ayudando a ella, porque no me ha dicho nada. Cuando ella me dice, mira, ayúdame. Porque es obligación de él. Pues sí, él es el que tiene que dar. Pero ella no va a pensar que con ella estoy durmiendo. Yo aparte. Ella se está matando. Uno nos está viendo. Sí, él puede decir otra cosa. ¿Cómo va a creer? Habiendo cama, yo me voy a decir, no me paso para la cama. Pues sí, va, pero yo todavía no, porque no. Todavía no, tal vez es santo, pongámosle unas velas ahí para que se mire ahí. Uno pensara saber, ni que uno no pensara las cosas. ¿Usted lo conoce bien? ¿Es mañoso o no es mañoso? Es mañoso, pues. ¡Va a todos! Mañoso, eh. Mañoso, mañoso. No soy. No soy. Ni que justo estuviera, no tenés pico. No, ahí que tengo, pero ¿qué crees que solo llego y ya? Pues no estás durmiendo, pues. Ah, durmiendo va. Sí, ni que estuviera justo. Igual la mujer no pensara que mete un hombre. Si el hombre tiene pico, no anda justo. Muy aparte que el pico lo tiene metido entre el culo atrás, sí. No lo tengo metido, pero como te vuelvo a repetir, Moji solo llego y ya lo agarro. Tiene su tiempo también. Pero si ya te dio permiso de dormir adentro. Pues sí, si ya le dio permiso de dormir adentro, porque algo quiere la mujer también. Pero solo dormir, no, para que ustedes piensen también. Con todo respeto, como si ya te abrió las puertas. No, todavía no. O sea, que vos te pasarías para la cama, o sea. Bueno, si ya tengo días de estar ahí, si llevo. Día a un, dos días. Dos noches, dos noches lleva. Bueno, no es tiempo. Dos noches, porque llevan dos noches ya que no ha venido a la casa. Bueno, mi persona, o sea que si va, porque ya va. Dice que vos son mañosos, ya te conoces. Catorce años, muy bien. Uno platica, y si la amiga le cayó bien, pues. Pues que la carne es débil y uno, pues. Pero tiene su tiempo, no es que como vos pensás. Los dos con Jesús son mañosos. Va que sí. Sí, Jesús también es bien mañoso. ¿Qué le ha dicho Jesús a usted, pues? Como dice que es mañoso también. Pues sí. Llegó con vos entonces. No. Bato, ¿por qué estás diciendo? No, pero yo estoy diciendo en los momentos que yo estuve con él, que viví con él hace tiempo. Yo conozco el modo de él y conozco tu modo tuyo. ¿Cuánto tiempo yo con él fue? Ocho años, nueve años casi. O sea que usted tiene dos mañosos allá a la par. Sí. Una acá a la par. Una mañoso fue aquel bello. Que yo soy calmado, pues no me gusta. Yo solo estoy durmiendo allá, no estoy pasando. Porque si teniendo mujeres, vivía con vos y no me hago jugar vivir con otra mujer entonces. Pero porque ustedes me sacaron para la calle, ¿dónde crees que vaya? Pero si no querés ayudar. ¿Crees que me quedes tirado en la calle? Tú mismo ocupaste la energía eléctrica y a la hora no querés pagar, ¿no? Sí. Se fue todo y con la mía. No, Vicena, contame. A la hora que vivía yo con vos, me fui con otra mujer yo. No. ¿No? Si ahí tengo mi mujer, tengo mi panocha rica ahí, ¿qué voy a hacer más? Y me quedo con él. Mira, galán, estoy gustando. No, pero lo que pasa es que yo no se fue con una mujer cuando te dejó a vos. ¿Qué? Pero hasta ahí si no supe nada yo para saber si era de aquí la mujer o de por ahí, a ver. Porque aquí no supe nada. Cuando vos te fuiste a trabajar, dice él, hombre. Ah, pero va con mi hermana. Cuando yo le conté a él que vos te fuiste a trabajar y me dejaste por tres meses. Entonces aquí él se fue con otra mujer. Yo no con una de mi hermana. Pues sí, porque se habían dejado así como ella está explicando. No, no me había dejado yo, sino que él se fue. No sé cómo está la cosa ahí, porque eso no sabe de nosotros. Tal vez él me sabe algo. No, es que lo dice y ella lo comenzó a decir. No, porque yo me fui al Petén con una de mis hermanas, incluso ella platicaba con mi hermana, señora. ¿A qué verás? ¿A qué se llamaba ella? No, sí, es mi hermana. ¿Así le dice Gerso? Ah. Es mi hermana mía, en faquita. ¿Qué le decís vos a veras? Como aquí no había trabajo. Pero él así le dejó dicho. Pero ahorita ya no tengas pena porque ya la cheta nos mató. Pues sí, pero para aclarar las cosas de que piensan que yo soy tan mañoso como ellos. No soy santo tampoco. Pero no mucho. ¿El Herme comienza a hablar y ahí se queda callado? Sí, no, con la mujer se fue, pues no por eso dejó. Con mi hermana, ella tenía comunicación. O sea, que la dejaron por tres meses y no nos contó eso ni historia. Nada. Va que en eso andaba yo trabajando y yo platicaba con ella ahí, porque... No me acuerdo, yo si ya se los dije a ustedes. No, 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 todavía no se ha dicho. Todavía no. Y platicamos la última vez, platicamos en los videos de que cómo se conocieron. Pero yo no me acuerdo ya de eso, pues. Pero el Herme sí, porque a él se lo comenté. Vaya, por eso. No me acuerdo si en un video lo dije yo también, pero sí, así está. No, no lo ha dicho con nosotros. No. Cuidado que ahí viene el otro, el Herme. A ver, a ver, a ver, se te paga en dos años. Adiós. 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 Pues sí, con otra mujer se fue, lo dejó por tres meses ahí. Voy a asegurar. Pues sí. ¿Vos sabes? ¿Tres meses? ¿Cuándo vos se sabes? No, yo no sé nada. Por eso estoy diciendo que yo no sé nada. Yo solo sé que él se fue por tres meses, me dejó una casa y dijo que se iba a ir a trabajar. Le está tapando. Solo eso, sé yo. ¿Con quién se fue él? Con una hermana dijo él, a ver, ahí si no hice nada, ¿por qué no...? Y él me dice que usted le contó el cuento, ¿cómo no sabe nada? Es que yo le conté a él que él me había dejado por tres meses. ¿Y vos crees que por tres meses aguantó las ganas él? Con una hermana me dijo él, pero yo no sé si con mujer se fue. Bien, con mujer, dice él él. Pues sí que cree que aguantó los tres meses con las ganas, ¿qué entiendes? ¿Vos no conoces a la mujer en el Petembo? ¿Se fue con otra? En el Petembo dijera usted vivir solos porque andan a caballo, ya no cargaron la escopeta y el rifle debajo de la montura, caballo. ¿Pero quién era la muchacha? Y vos andas molestando. Es un plomado, es un plomado. La hermana dijo él. Pero cuéntale la historia. La gente pueda querer saber por qué. Lo que pasa es que en ese tiempo no había trabajo aquí, pues. Y entonces él dijo que se iba a ir a trabajar con una hermana. Incluso... Ya había trabajo, me dijo. ¡Gracias! ¡Gracias!